hola mi gente cómo están bueno hoy después de mucho tiempo volvemos a grabar volvemos a grabar vídeo nada estoy en mi pieza estoy en mi casa les comento un poquito la situación estaba grabando ni nada porque estaba laburando en una y pf y bueno para los que no sepan y pf tiene horarios como muy de mierda era un horario una semana me tocaba trabajar a la tarde una semana a la noche una semana a la mañana y era bastante bastante complicado entonces hubo partidos local no pudo asistir a la cancha se me complicó bastante el hecho de ir así que bueno nada hoy volvemos voy a estar grabando para que toque para youtube bueno gente estoy editando solo las cosas así que por ahí si hay demora o algo en los vídeos para entender como extremo todos los días también trito tomándome el tiempo para editar así que nada espero que les guste el vídeo y hagámoslo en los comentarios no olviden suscribirse y seguirme en mis redes y espero que le disfrute y ojalá hoy ganemos hoy jugamos contra el Godoy Cruz son las 8 menos 20 el partido es en las 8 y media así que estoy saliendo cagando ya así que ya voy grabando un par de tomas y nos vemos un ratito en la cancha nuestras nuevas luces esta noche sabrán porque la luz del deca es única quiero que contemos juntos la luz ¡Suscríbete al canal! 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 Comentar si les gustó Y compartir el video Que seguramente el próximo partido Me van a ver grabando Así que nada, si se quieren hacer que saludar Y pasar la bomba Y salir en el video, yo encantado Así que nada, gracias por mirar hasta acá Y les mando un beso grande Y nos vemos en el próximo vlog o en la cancha Adiós